Aparte, escuchá. Ahí te está escuchando. Saludalo, saludalo, saludalo. Saludalo al pie elefante que te está escuchando. Hola, pie elefante. ¿Qué pasa con ese internet? ¿Qué pasa con ese internet, papá? Estuve medio complicado hasta ayer y bueno, hoy ya lo resolvimos. Tuve todo un día incomunicado, pero feliz. Escuchame una cosa. Porque esta nota, la verdad, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo son los periodistas? Te echan en cara enseguida todo. Y esta nota la había planificado yo y resulta que no iba a salir y ya iba a tener puntos en contra. Gracias a Dios que pudiste comunicar. Así que vamos a sacarle jugo. Un tipo de palabra, tipo de palabra. No te podía fallar. Bueno, compañeros, Damián, gusto de todos ustedes. Qué bárbaro. Bueno, Damián, un placer tenerte acá en Uruguay. ¿Cómo fue estas primeras horas? Y bueno, me imagino que otro desafío más en tu carrera, llegar a Peñarol. Contanos un poquito cómo lo estás viviendo. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Disculpen los problemas estos de conexión que hubo. Pero bueno, viviéndolo con muchísima felicidad, con mucha ilusión. Ya tomé dimensión al club que estoy llegando y no esquivo la responsabilidad. Sé que la responsabilidad es muy grande, pero tengo muchísimas ganas y mucha ilusión de venir a sumar mi granito de arena y empujar para adelante de donde toque. Bueno, con todo este tema de la nueva normalidad, hay que pasar por una cuarentena. Vos la estás cruzando en este momento. Después te van a dar la posibilidad de ir a entrenar a los aromos. ¿Cómo estás en materia de fútbol jugado en el último tiempo? Como para empezar ya y saltar a la cancha. ¿Cuánto te faltaría? Sí, a ver, lo que me estaría faltando es el ritmo futbolístico lógico de no haber estado en competición estos últimos meses. Donde sí he trabajado mucho desde lo físico y tratando de recrear situaciones, pero que los que hemos jugado al fútbol sabemos que hay sensaciones y situaciones que solamente se replican dentro del campo y jugando. Así que, por eso te decía que el desafío es grande, que sé que voy a tener que entrar rápido en sintonía y demostrar que uno está a la altura. Damián, más allá de la seducción que siempre genera un equipo grande en América y en el mundo, como en este caso Espeñarol, ¿qué otros factores, en definitiva, te hicieron para convencerte de que la mejor opción en este momento de tu carrera era poder desembocar en el fútbol uruguayo y más precisamente en el equipo carbonero? Bueno, lo principal es el peso de la camiseta, de la historia, el saber que la responsabilidad es grande y sabiendo de que hay desafíos por delante que son importantes y que a uno siempre lo tientan. Después, en materia país, también es una decisión un poco de venir a vivir esta experiencia de acá, de estar en Uruguay, que sé que tengo muchos amigos que me han dicho que la gente vive muy bien, que la verdad que hay mucho respeto también hacia el de al lado, que para mí es muy importante. Y bueno, esas cositas fueron pesando también para que uno incline la balanza y pueda tomar la decisión de venir para acá. Musto, buenas tardes. Le voy a hacer una pregunta que yo le haría al jugador. Le está hablando un entrenador en todo caso. Si yo le pregunto a usted en qué puesto le gusta jugar usted, me dice cuál es el puesto que mejor se siente y dónde le gusta. Y una segunda pregunta, ¿en qué otros puestos puedo ser útil al equipo también si el equipo me necesita? Mirá, a ver, por naturaleza, yo soy un volante de contención más defensivo que ofensivo, que trato de darle buen trato de pelota, buena salida, sobre todo de mitad de cancha para atrás, tratando de construir la jugada y tratando de ser siempre apoyo de la jugada, también con la intención de estar cerca para que ante una pérdida poder agredir rápido y poder recuperar rápido la pelota. O sea, de 5-5, perdón. Y la segunda pregunta... Pero el puesto, el lugar en el campo, por ejemplo, ¿un 5-5 solo en el medio? Sí, sí, a ver, a mí lo he hecho mucho tiempo, como 5-5 solo y me siento muy cómodo, pero tampoco tengo problema en, a ver, cuando me ha tocado jugar con otro compañero al lado, en hacerlo en ese sentido. Sí que mis características son más defensivas, si se quiere, que ofensivas. Perfecto. Damián, ya voy a sumar a Sebastián también para que te haga alguna pregunta o por lo menos repasen alguna anécdota juntos, pero te pregunto, ¿sos consciente que de repente te toca debutar con pocos días el martes contra Corinthians de visitante por la Copa? Perdón, antes de contestarte esta, la otra que me había hecho era lo de la otra posición y he jugado también como central en algún que otro partido, no es donde me he desarrollado por naturaleza, pero con el correr de los años al hacerlo también me he sentido me he sentido cómodo y creo que también puedo llegar a ser opción en caso de que el técnico lo necesite. Bien, podés dar una mano como central. Perfecto. Sí, con respecto a lo otro, sí, a ver, uno, creo que también con los años que tiene uno, lo más importante es estar preparado de la cabeza, si te toca entrar rápido o ser parte de alguno de los partidos que se vienen a corto plazo, tratar de suplir esa falta de fútbol o de ritmo de partido que se necesita con cabeza, con orden y tratando de poder manejar al equipo y a los compañeros para que, nada, estar cubierto y poder estar a la altura del partido. Escuchá, ya vas a ir al vestuario de Peñarol cuando te toque ir en la semana y te van a mirar los pies porque dijo Abreu que te puso pie elefante. Bueno, bueno, es un apodo que me bautizó él y me lo dice él todo el tiempo, cada vez que me escribe me pone pie, ¿cómo andás? ¿Pie qué tal? ¿Todo bien? Pero bueno, dentro de esa hermosa locura que tiene, sabe que lo quiero muchísimo y que, a ver, para mí fue muy importante cuando me tocó llegar a central, las primeras palabras fueron de él y nada, me marcaron también para un poco para el resto de la carrera. Seba, dale. No, él sabe, escuchá, el pie sabe que hay dos partidos que no le voy a decir lo mejor, o sea, en la temporada van a ser cuatro, que son los dos con Sudamérica y los dos con Nacional, él ya sabe porque le puse le puse un mensaje apenas a Reloj Peñarol, a partir de ahora van a haber dos días que vas a tener un enemigo, pero bueno, desearle lo mejor, que disfrute de la estadía en Uruguay, que se pueda consolidar y ganar el espacio como lo hizo, por ejemplo, por experiencia propia en Atrosalio Central, donde llegó también con una necesidad de poder tener el equipo, en aquel momento Miguel Russo andaba buscando un volante central de presencia, de liderazgo, que nos hacía falta porque había muchos jugadores jóvenes y esas posiciones son fundamentales y llegó de Olimpo de Bahía Blanca también un poco con esa duda del hincha de Central por lo que significa Rosario Central y en seis, siete partidos demostró no solo de los futbolísticos sino también de la personalidad que estaba a la medida de ese club, por eso cuando ustedes me hacían la pregunta hace como quince días sobre si se iba a adaptar o no, dije que bueno, que para el fútbol uruguayo es especial porque bueno, contempla todo y lo otro que no son detalles menores que las costumbres que él tiene son 99% similar a las nuestras, la del asado, la del mate, la de ser social, la de ser compañero, la del respaldo, tiene muchas cosas el uruguayo y eso también va a marcar de que no se va a sentir incómodo en ningún momento estando acá en Uruguay. Te puso la vara alta, Damián, ¿eh? Tremendo, tremendo, pero bueno, normal para él poner la vara alta, me gusta, me gustan los desafíos y creo que llego a un club inmenso para poder tomarlo de esa manera y nada, voy a dejar el alma para cumplir con las expectativas, eso que no tengan duda. Damián, un abrazo, gracias por atendernos, lo mejor en este 2021 acá en el fútbol uruguayo. Abrazo grande, saludos a todos. Muchas gracias. Damián Musto.